Mirad quién está ahí. Ahí en medio de la carretera. Y lo estoy aquí protegiendo mientras cruza. ¿Lo veis ahí? Estás bien, ¿no? Es que le he pasado un coche por encima. Pero no por las ruedas, sino por él. Ya empezamos con la época de los camaleones. ¿Ves? Venga, muchacha. La música que suena es de mi casco. ¿Qué hago? ¿Le subo ahí a la valla o qué? Porque ¿cómo va a poder subir eso? Lo siento, chico. Pero voy a molestarte un poco. Porque me da miedo que... Vete para allá, anda. Vete para allá mejor, ¿vale? No estás aquí en la cuneta, cariño mío. ¡Curipollas! ¡Belleza! ¡Felicidades!